Bendiciones para todos. No te detengas. El tiempo para no pensar en que voy a frenar. El enemigo va a querer siempre detenerte, pero recuerda, Dios está contigo. Hoy estoy con la pastora Cecilia de la iglesia Mi Dios, Mi Rey en Boyton y es una bendición pastora. Cuéntenos cómo no se ha detenido en la vida. Ay, pastora, sí le cuento. Vine a este país de 17 años. Ya vamos aquí 40 años, así que imagínese usted la edad que ya tengo. Has pasado por momentos difíciles. Muy difíciles, pero lo lindo es que cuando tenemos esos problemas difíciles y tenemos a Cristo, no hay obstáculo, no hay problema. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y quiero leerles una porción de la palabra que dice, está en Génesis. 37, 24, y dice, ahí habla de José, ¿no? Entonces, si vemos que dice, le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Gracias a Dios. Si no se ahogaba. Si no se ahogaba. Lo lindo de todo esto es que podemos ver la palabra en José, que a pesar de que sus hermanos le tuvieron envidia y lo vendieron, como ustedes han leído antes en la palabra, pero a pesar de todos los obstáculos que hubo en su vida, siempre Dios estuvo con él y sus sueños y sus sueños y las promesas de Dios a su vida se cumplieron. O sea que podemos ver que aunque se levante un ejército contra ti, nadie podrá contra ti. Amén. Podrán tenerte envidias y cosas, pero Dios está contigo y Él te saca de la cisterna. Amén, así es. O sea que has superado muchos obstáculos. Así es, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y no te has detenido. No me he detenido. Han venido obstáculos grandes, sí, pero aquí tenemos ya tiempo ya bastante en el Señor, como 20 años. Y sí han habido problemas, sí los han habido, pero el Señor ha estado con nosotros. Amén. Gracias a Dios por todas las maravillas. Te voy a invitar para que por favor ores por todos los que nos están viendo. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Te damos gloria y honra, Señor, y te damos gracias por todas las personas que están escuchando este video. Y quiero, Padre, en esta hora pedirte que, Señor, les des la fuerza, la fortaleza, de que no se detengan, cualquiera sea la situación que ellas estén pasando, que Dios está con ellos, que Dios es el que los sostiene, y que su propósito en su vida se cumplirá. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo grandotote para todos los que nos están viendo. Dios los bendiga. Recordándoles que sí podemos. Never stop. Nunca pares. Y sigue creyendo en el Todopoderoso. Un abrazo desde Stuart, Florida. Bye.